Casi dos meses después de su inicio, el fuego continúa presente en la zona norte de Tenerife. En el Sausal, Tacoronte, Santa Úrsula o incluso en el Rosario, ayer se produjeron hasta 15 reactivaciones. Son zonas que todavía preocupan porque van produciéndose continuamente reactivaciones, es decir, hay una actuación directa por parte de tierra, también con medios aéreos, pero vuelven a reproducirse cuando se dan esas temperaturas más altas. 107 efectivos y 7 medios aéreos componen este sábado el operativo de extinción centrado en atajar nuevas reproducciones. Hemos tenido que ampliar al nivel 2 del Infoca todos los municipios, preveyendo que estas reactivaciones se puedan dar en cualquier punto del perímetro y que podamos tener cualquier afectación en zona de interfaz y al final lo que queremos es tener todos los recursos. Durante esta jornada siguen preocupando las altas temperaturas y las rachas de viento. Nosotros estamos ahora planteando el corto plazo, es decir, sábado, domingo, lunes y martes, que es el momento en el que todavía se dan estas altas temperaturas a pesar de que progresivamente irán descendiendo y se prevé esto, una entrada todavía de calima ligera, es decir, que se suma a este episodio. Montaña La Haya, el Rosario y la Urna Cantacoronte son dos puntos donde hoy se esperan mayores temperaturas y en los que se centrarán los trabajos de extinción. Montaña La Haya, el Rosario y la Urna Cantacoronte son dos puntos donde hoy se encuentran